Hola, sí, ya voy saliendo para el museo. ¿Viste la foto? Está increíble, ¿no? Dale, te damos un rato. Chau. Hola, mi nombre es Jairo Hernández, soy historiador, me encantan los temas de arte, de cultura y de ciudad, y soy becario del programa distrital de Estímulos. Esta es la imagen de la que estaba hablando. Me encanta porque tiene mucha información y voy de camino al Museo de Bogotá a buscarla. El edificio que ven atrás mío es el edificio del Archivo de Bogotá. Hoy vamos a entrar porque adentro están algunas de las colecciones del Museo de Bogotá, entre ellas las imágenes del fondo Luis Alberto Acuña Casas. ¿Cómo estás? Te va, muchas tardes. ¿Pero, Ángela? Sí. Mucho gusto, Ángela. Hola, mi nombre es Ángela Grasso, yo soy restauradora y conservadora de bienes muebles. Quisiera ver esta imagen. ¿Estás sola la que me mandaste? Sí, sí, sí. Me gustaría ver la oficina. Ya lo sé. El área de gestión de colecciones es fundamental para el buen funcionamiento de un museo. Y una de las ventajas que tenemos los becarios es que podemos ingresar al depósito. Sin embargo, muchas de las imágenes ya están digitalizadas para investigadores. Y acá debe estar... 62. Esto no parece un negativo normal. Es una foto en vidrio. El fondo tiene negativos en vidrio, negativos flexibles y positivos en papel, con mucha información para ser estudiada, pero que también requiere mucho cuidado. La imagen fotográfica, a pesar de ser tan poderosa, normalmente viene en unos soportes muy frágiles. La revisión de las imágenes del fondo me ha generado nuevas inquietudes. La primera es cómo se toma una fotografía en vidrio. La segunda es quién fue Luis Alberto Acuña Casas. Y la tercera, qué historias están contando esas imágenes del fondo. Para ayudarnos a resolver la primera, vamos a encontrarnos con Fernando Cruz, un fotógrafo colombiano muy reconocido y que ha practicado la fotografía en vidrio, particularmente un proceso que se conoce como el colodión húmedo. Hola, Fernando. Yo, Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Hola, soy Fernando Cruz. Soy artista visual y parte de mi trabajo, de lo que más me gusta, es caminar por las montañas y trabajar con el medio ambiente y trabajar también aquí con los pueblos antiguos de fotografía en el taller Arte 2 Gráfico. El proceso que yo trabajo aquí es colodión húmedo, que es el que vamos a hacer la demostración ahora, que es coger un vidrio, limpiarlo muy bien, para después poner sobre el vidrio el colodión. El colodión es como un pegantico, como una especie de plástico y se queda pegado sobre el vidrio, después que el vidrio ha recibido el colodión, uno deja unos 15, 20 segundos mientras se seca un poquito la tapa de colodión, la sumerge dentro de una cubeta que tiene nitrato de plata y ahí queda sensible a la luz. El nitrato de plata es una sustancia que se oscurece con la luz. Después de esto, tú la sacas del baño de sales del plata, limpias la espalda del vidrio para no contaminar el portaplacas del chasis, lo pones allá. Cuando va a tomar la foto, entonces tiene este lado expositor, uno lo levanta y toma la fotografía. Usualmente se usan este tipo de cámaras, es una cámara de 4 x 5 pulgadas o esta cámara que tenemos aquí atrás que es una cámara de 8 x 10 pulgadas, se dispara con la cámara, se levanta y tomas una foto, usualmente pueden ser un segundo, dos segundos, cinco segundos y después entras al laboratorio y revelas el colodión. Este es el lado del laboratorio, tú levantas esto, sacas el vidrio y lo tienes en la mano y pones el revelador. Hay que poner la cantidad exacta de revelador para cubrir el vidrio, que no se regue por los lados y que cubra el vidrio y se revele bien. Revelar son de 8 a 15 segundos aproximadamente, depende si es un negativo o es un positivo. Entonces, después tú lo revelas y ya queda la imagen. Después del revelado, detienes el proceso del revelado con solamente agua, ese proceso de detención del revelado son 30 segundos aproximadamente y después lo pones en el fijador. En el fijador es un proceso de 1 a 4 minutos, usualmente son fijadores muy suaves y muy sencillos para que se mantenga toda la cantidad de grises y altas luces en el negativo. Entonces, después de 3 o 4 minutos de fijado, tú lo lavas, lo lavas 5, 6, 7, 8 veces, lo pasas por agua y después lo dejas secar. Cuando se va a usar para hacer copias en papel, por contacto o por ampliación, uno deja el negativo tal como está, uno no lo hace nada más. Una vez, después de que se ha decidido que ya no va a hacer más copias, que ya no lo vas a usar más, los fotógrafos antes le ponían un barniz damar, lo sellaban con un barniz y quedaba ya sellado para guardarlo. Ya no se manipulaba. Y ya en adelante digamos que no se manipulaba más y quedaba sellado y protegido. Día largo, pero muy productivo. Ahora creo que podemos empezar a pensar en la siguiente pregunta. ¿Quién fue Luis Alberto Acuña Casas? Gracias. 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 Gracias.